hola amigos de notirus hoy está con un pequeño vídeo complementario al capítulo sobre fabricación de los pasacabos maros que que vais a ver a continuación así que si te suena curioso si crees que puede ser de tu interés no te muevas de ahí que comenzamos enseguida dentro vídeo bien pues como ya hemos hablado muchas veces en estos vídeos en el sistema lp hemos pretendido simplificar y facilitar todas las fases constructivas de nuestro kayak a toni si bien hay algunos puntos en una fase son ligeramente más difíciles o más tediosas más pesadas uno de esos puntos es quizás los pasacabos maros que como veréis en el vídeo a continuación está resuelto perfectamente todos los pasos de quieren tiempo y 100 eso puede ser un poquito tediosos o pesado y por eso el nautilus calla en colaboración con nuestro diseñador chema romero hemos creado un pasacabos un pasacabos para insertarlo un pasacabos que está fabricado mediante impresión 3d en un plástico muy compatible por adherencia con los laminados y las resinas de pox y aún así a este pasacabos hemos creado una textura donde va pegado para que hasta 7 este proceso esto es un sistema que agiliza mucho y facilita mucho la construcción en un paso que es un poco irrelevante técnicamente porque esto no se ve no se percibe y creemos que puede ser de mucho interés se venderá por separado nuestra web nautilus calla donde también puede comprar los planos o el kit y se va a comercializar en un kit completo con los pasacabos número de pasacabos que hemos pensado que es suficiente para completar un calla toni pero también se vende por separado por si quería hacer algún tipo de cambio en la distribución el sistema de explicación de estos marques es muy sencillo muy simple se practican unos agujeros mediante la plantilla que se suministra con el lote de maros que este manos que tiene un diámetro de 15 milímetros estos agujeros pueden ser de 15 milímetros o si queremos tener un poquito más de tolerancia lo hacemos de 16 este maros que ya hemos comprobado que tiene estupenda adherencia con laminado si bien no está de más darle un poquito de lija o incluso si ya hemos comprado la inclinación que yo recomiendo también se le puede aplicar todo eso ayuda pero simplemente con la textura que tiene el maros que es suficiente para un anclaje perfecto se espesa resina epoxi con un tinte negro sin dulce los agujeritos luego se repasa el exterior de los tubitos y cuando está seco simplemente se corta y ya tenemos el pasacabos de mirada es simple fácil rápido y queda muy limpio nuestro trabajo así que es una opción que podéis que podéis tener en cuenta un detallito importante el lote ok de pasacabos maros que hemos pensado que son necesarios para la construcción de la tonil son de 16 unidades de las cuales son 12 planos como el que acabo de enseñar pero cuatro son angulares que se adaptan mejor a estas formas de popa esta forma más con menos espacio donde el el malusque plano no entraría por supuesto se venden de forma individual tantas unidades del pasacabos plano o angular como preciséis si queréis hacer alguna otra variante de distribución así que si os ha gustado el vídeo agradezco un like espero que os suscribáis y espero que compartáis este vídeo nos vemos en esta ocasión en los marosques y en el agua venga un saludo